¡Suscríbete al canal! En el video pasado hablamos de 6 cosas que Garena ha hecho bien y debemos saber Y bueno, la mayoría de las cosas que hablamos en ese video vino de la mano con la última actualización que estuvo de maravilla Proyecto Cobra Así que para el video del día de hoy, vamos a continuar con la segunda parte de ese video que la verdad vale la pena hacer y ver también Así que como lo había prometido en el video anterior, trataríamos de hacer este video lo más pronto posible si llegábamos a los 25.000 likes Y bueno, lo logramos Por cierto, lo que están viendo este video en mi Instagram personal está abierto un concurso para que puedan ganarse uno de los 3 trajes de la nueva implementación Proyecto Cobra Para que puedan obtener más detalles, les dejo el link directo a la publicación abajo en la descripción Allí podrán leer y saber cuáles son los requisitos para participar Así que mucha suerte a todos, ya que nombraré a los ganadores el 17 de febrero Así que una vez dicho todo esto por mi parte, no se diga más y vamos con la intro Empezando de la mejor forma, tenemos una implementación dentro del modo clásico y clasificatoria también La cual viene bastante bien ya que la ayuda que nos brinda es grande Dependiendo también el lugar y la situación en la que estés Cofre de guerra dentro del mapa viene de maravilla debido a que contienen armas interesantes Y varían también dependiendo ya que nos podemos encontrar desde un francotirador hasta una rompehuesos como le digo yo Aparte también que podemos obtener objetos variados que nos viene bien dentro de la partida Estas cajas suelen estar en varios lados del mapa Entre ellos se encuentran pick a mitad del mapa por cierto Cosas que es bastante peligroso porque te pueden bajar apenas caigas Pero igual ya depende de ti y corres el riesgo Bajando pick también podemos encontrar estos cofres de guerra Y en varios lugares más que de seguro ya han visitado porque ya lleva tiempo estos cofres dentro Me gusta mucho esta implementación porque después de todo te da más opción de encontrar un buen loot Y ya sabemos que entre más armas hayan en el mapa pues mejor para todos Ya que al menos tenemos un lugar seguro en donde encontrar buenas armas Ya no solamente dependemos de la zona azul sino que también del cofre de guerra para tener buenas armas Y sin andar buscando por todo el mapa Así que por mi parte una muy buena implementación ya que nos ayuda mucho con buenas armas como he dicho Y lo chévere es que está tanto en modo clásico como en clasificatoria Así que se le puede sacar bastante provecho a esta nueva implementación Después de tantas quejas por parte de la comunidad con respecto al bug de los audios dentro de las partidas Que por cierto aún no arreglan y creo que pasarán años en el juego y nunca tendrá arreglo eso Pero bueno, ese no es el tema Para esta nueva actualización Garena sorprendió con una idea exitosa y 100% original Que es el poder enviar mensajes predeterminados o mensajes rápidos Acerca del 100% original no me lo crean, es broma Ya que estos mensajes rápidos están casi en todos los modos de multijugador o battle royale que conozcan Pero bueno, acá esto no importa ya que esto no sería una copia a otro juego Ya que todos lo tienen y deberían tenerlo por obligación Más bien sería una inspiración de otros juegos porque la final a todos nos beneficia Esta implementación sea copia, sea inspiración o lo que ustedes crean Debido a que gracias a estos mensajes rápidos podemos dar indicaciones importantes como El avisar que hay enemigos cerca o pedir ayuda cuando lo necesites Lo chévere y más importante también es que no les dio pereza de hacer dos mensajes rápidos predeterminados distintos Tanto para modo clásico y clasificatoria que son otros mensajes Y para duelo de escuadras que varían también los mensajes O sea, no son los mismos en clásico como en duelo de escuadras Así que cuando el audio se buguea en partida ya no vamos a necesitar que nos tumben Para que el equipo recién se dé cuenta que hay enemigos cerca Muy bien por parte de Garen el poder enviar mensajes rápidos anticipando cosas Y digno de aplaudir el traernos estos mensajes predeterminados Tres años tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no creen? Otra de las importantes implementaciones viene dividida en dos partes para este top Se trata de la máquina expendedora que salió en la colaboración con CR7 Pero que para esta actualización decidieron mejorarla mucho más Y nos dejó felices a muchos Lo que Garena hizo bien fue lo siguiente Actualización de objetos y precios para clásico y clasificatoria En este parche hicimos algunos ajustes en la máquina expendedora En primer lugar, ajustamos el precio de varios objetos en función de su rendimiento Además, aumentaremos la cantidad de tokens disponibles en el mapa Para que los jugadores puedan usar la máquina expendedora con más frecuencia para mejorar su equipo Si nos ponemos a hablar del modo clasificatoria, podemos encontrar dentro de esta máquina expendedora Un UAV personal, cuya función es hacer de la chismosa, como dice Golencito La cual en cualquier parte del mapa podrás activar una chismosa y ver a los enemigos que están cerca En cambio, en clasificatoria, esta implementación viene bastante bien cuando se trata de partidas muy campeadas Aparte también de que tenemos muchos objetos y variedades dentro de esa máquina Las cuales nos sirve de mucho Dependiendo la situación también, ¿no? Aparte de que la posibilidad de encontrar estos tokens en clasificatoria o en clásico es mucho más alta Nos viene de mucha ayuda en realidad Ahora sí, si nos vamos a modo clásico, viene lo bueno Y es que dentro de esta máquina expendedora tenemos un objeto el cual funciona de maravilla Y es el token de resurrección, el cual cuesta 4 tokens Y automáticamente puedes revivir a un compañero que tengas en el equipo En el modo clásico nos viene de bastante ayuda para no estar solo Y darle una segunda oportunidad a nuestro compañero que fue tumbado Para que se vuelva a unir a la batalla y no se vuelva aburrida a la espera de terminar una partida Porque créanme que es aburrido cuando te tumban y te toca ver a tu dúo tratar de salvar la partida, ¿no? Ya que muchos de nosotros cuando nos tumbaban le decíamos a nuestro dúo que simplemente Se elimine para volver a empezar otra, ya que no importaba porque era modo clásico Pero esta vez ya tienen una segunda oportunidad y que la verdad viene de maravilla Ahora, no está de más recordar que muchas de las cosas que hay en clasificatoria Primero fueron probadas en modo clásico Y si llegaban a tener éxito simplemente las implementaban en clasificatoria Así que con el tiempo no sería de sorpresa que haya esta opción de revivir a compañeros en clasificatoria ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que con el tiempo haya esta opción en clasificatoria o no? Y como pregunta del día tenemos a Soy Lozano que nos comenta Si fueras trabajador de Garena, ¿qué harías? La verdad, pensándolo a detalle, si fuera trabajador no podría ser mucho Pero si ya fuera un duro dentro de la empresa como un jefe de área o un jefe de diseño o lo que sea Lo primero que haría es implementar las cosas que he nombrado en mis videos de cosas que Garena debería hacer Porque son excelentes ideas Que por cierto, recomiendo que vean esos videos también Lo siguiente es mejorar los diseños de los trajes y hacer que valga la pena gastar cada mínimo diamante por tener un traje Porque con los trajes que hay ahora como que no da gusto gastar tanto los diamantes Hacer trajes épicos, así muy bien diseñados Una de las cosas principales sería un sistema anti-hack poderosísimo Votaría a todas esas personas que trabajan en el anti-hack según ellos Y contrataría gente que de verdad desee proteger el juego Anti-hacks Si harán muchas cosas, la verdad que me gustaría ser como trabajador de Garena Pero más me gustaría saber qué harían ustedes si fueran jefes de Garena Déjenmelo en los comentarios que los estaré leyendo Si nos toca seguir viendo cosas interesantes en la actualización Nos encontramos con una buena implementación para cualquier modo de juego Y resulta que antes para poder ver hacia nuestros lados O incluso hacia nuestras espaldas Teníamos que saltar y después mirar hacia atrás o hacia el lugar donde desees La verdad no era tan molestoso ya que con el tiempo te adaptabas Y por inercia empezabas a realizar esos movimientos para ver a los lados Pero para esta actualización de febrero cambió por completo el modo de visión en Free Fire Ya que implementaron una mejorada visión 360 con solo tocar un botón Está de más decir que esta vez puede estar inspirado en otros Battle Royale Pero eso no tiene mucha importancia ya que mientras funcione para nosotros Pues nos viene bien Opinión personal si le doy uso Pero sigo acostumbrado a observar a los lados de la forma anterior O sea de saltar y mirar a los lados Hay momentos en los que si viene bien a usar esta opción Pero no es tan relevante Aunque muy bien por parte de Garena el haberlo implementado al juego Una opción nueva y también funcional Me encantaría saber cuántas veces en la partida utilizan esta opción Y si les gusta la nueva implementación o simplemente no le dan uso Y como último algo que vi en la nueva actualización es lo siguiente Se ha corregido un error que provocaba que el daño no se registrara al golpear Lo he estado probando en las últimas partidas Y parece que el famoso daño bugueado ya no está o tal vez bajó considerablemente el error que había Ya que habían veces donde dábamos todo cabeza y no bajábamos al enemigo Porque el daño se bugueaba Así que si esto llega a ser verdad que lo arreglaron Pues sería un éxito completo la actualización por parte de Garena para nosotros sin duda alguna Cuéntenme, sienten que el daño o mejor dicho el bug del daño ya no está o tal vez sigue estando No lo sé porque a mi gusto y a mi opinión en las partidas en las que he estado Pues he pegado cabeza o he pegado todo pecho y me lo he terminado tumbando Aunque no sé qué opinan ustedes y cómo les ha ido a ustedes en las partidas Así que déjenmelo saber también en los comentarios Como dato extra para el video es que me gustó mucho el hecho de que mejoraron los tokens del tesoro Ya que ahora cuando bajas a un enemigo tu token del tesoro se verá reflejado en el mapa Cosa que antes esta opción no había y buscar tu loot era un poco más complicado Ya que había ocasiones donde hacías una baja desde muy lejos Y tener que ir a buscar tu token del tesoro se te hacía complicado porque a veces ni sabías dónde habías quedado Esto ahora ya está mejorado gracias a que ahora te sale marcado en el mapa el lugar donde se encuentra tu token del tesoro y tu loot Créanme que esto sí viene de maravilla debido a que ahora sí es más fácil encontrarlo Sea donde sea que lo hayas tumbado al enemigo ¿A cuántos de aquí no les ha pasado que se les pierda el loot del token del tesoro? Y gracias a esta implementación ya no les está ocurriendo eso Y si mi gente bella estas han sido otras 6 cosas que Garena ha hecho bien por nosotros y debemos saber Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y por el apoyo que nos están dando Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like, compartirlo con tus amigos y sobre todo suscribirte ya que eso viene de maravilla Mucha suerte también a los que vayan a participar en el sorteo para el traje cobra los requisitos son sencillos Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós